El contrato por la renta de 157 patrullas, por las que Indira Vizcaíno Silva paga 275 mil pesos diarios, está oculto por determinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. En el discurso, el coordinador de asesores de Indira Vizcaíno, Miguel Ángel Vargas, hace una semana ofreció transparentar la información. En los hechos, el contrato fue clasificado como reservado. Noticiel Colima realizó más de una docena de peticiones de información a dependencias del gobierno del estado para tener una versión pública del contrato de arrendamiento de las patrullas. La respuesta de la autoridad establece que la información es reservada y confidencial, bajo el argumento de que dar a conocer el contrato compromete la seguridad pública, pone en riesgo la vida, seguridad y salud de una persona física, no indican de quién, obstruye las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes y afecta la recaudación de los contribuyentes, además de obstruir la prevención o persecución de los delitos. Ante la respuesta de la autoridad, se interpuso una queja para que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima revise el caso, bajo el argumento de que se solicitó versión pública del contrato para no ocasionar una amenaza para la seguridad del estado. El gobierno de Indira Vizcaíno Silva oculta el contrato de las patrullas por las que pagará 297 millones de pesos durante los próximos tres años. En el arrendamiento, se observa un sobreprecio de más de 134 millones de pesos.